Bueno, así nos despedimos de Guatemala con una visión desde mi departamento Allá en la catedral, el palacio de gobierno donde está la bandera, lo están restaurando Algo que es típico, esto es una tierra de volcanes, volcanes al fondo Me imagino que por allá está antigua Allá, una tierra ferviente en su fe La procesión que no termina de la Virgen de la Soledad Hoy día recuerdan el besan a la Virgen por la muerte de su hijo Estamos en Sábado Santo, mañana domingo de resurrección Y bueno, este es el centro de Guatemala Estamos en la zona 1 Y ya, nada más decirles de que gracias Guatemala, gracias vida Ha sido un hermoso placer haber estado acá Mañana ya nos vamos y espero de que les haya servido Aquellos que no conocen, no se han animado a venir a Guatemala Aprovechar para pasar por el Caribe que está muy cerca Guatemala también tiene Caribe pero más chiquito Nosotros fuimos al Caribe beniseño Pero ahí está No es tan caro El cambio está muy parecido al boliviano Así que conviene venir Listo Ah, y por si acaso Estamos en un edificio, zona centro Se llama Aquí arriba Hay un muy buen restaurante Se llama Tres Tiempos Y es un rooftop O sea, un restaurante con vista a todo lo que es Guatemala ¿No? Una terraza Eso sería el respeto Bueno Listo Gracias, adiós